Amigas y amigos televidentes, hemos llegado ya al viernes, viernes 27 de diciembre y hoy pues queremos felicitar a los diáconos que van a ser ordenados, más bien seminaristas que van a ser ordenados diáconos. Felicitaciones ocho jóvenes que recibirán el orden del diaconado y hoy precisamente recordamos al apóstol San Juan, 25 Navidad, ayer 26 el primer mártir y hoy el discípulo amado, hoy tenemos a San Juan y pensando en él es que el texto nos traslada a San Juan capítulo 20 versos del 2 al 8 que dice así, llega corriendo a donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, el que era muy amigo de Jesús y les dice, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto, salió Pedro con el otro discípulo y se dirigieron al sepulcro, corrían los dos juntos pero el otro discípulo corría más que Pedro y llegó primero al sepulcro, inclinándose vio las sábanas en el suelo pero no entró, después llegó Simón Pedro que le seguía y entró en el sepulcro, observó las sábanas en el suelo y el sudario que le había envuelto la cabeza, no en el suelo con las sábanas sino enrollado en lugar aparte, entonces entró el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro vio y creyó, palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús. Tenemos a estos dos discípulos San Pedro y San Juan que les han avisado que Cristo ha resucitado, salen corriendo, es una de las tantas escenas de San Juan que habla sobre sí mismo y por eso aparece el otro discípulo porque no dice Juan o no dice yo, siempre dice el otro discípulo y sabemos que es él de quien está hablando y obviamente San Juan pues más joven pues más atlético llega primero, San Pedro vamos a pensarlo le pesan los años pero también le pesan las negaciones, recuerde que Pedro lo ha negado y ahora le dicen que no está, que tal vez está vivo, que pasaría por la mente de San Pedro, resucitó, que me iba a decir, yo le había fallado, bueno tantas dudas que podían haber en la mente de San Pedro, obviamente no lo dice el texto bíblico yo me lo imagino, el hecho es que San Juan llega primero dice que no entró, habría mucho que pensar y que imaginar muchas hipótesis, ¿por qué no entran? Pareciera que espera San Pedro, parece que da lugar a aquel que Jesús dijo sobre esta piedra edificaré mi iglesia, el hecho es que San Juan en un sentido de comunidad, en un sentido de fraternidad no espera, no entra perdón, se detiene, se detiene a esperar a San Pedro y bueno San Pedro entra y después entra San Juan, repito siempre lo llama el otro discípulo pero yo lo que quiero resaltar es que entró, vio y creyó y esto es algo importantísimo porque habría que pensar ¿qué vio? no estaba Jesús ahí resucitado, estaba pues las sábanas que lo habían envuelto ahí estaban pero Jesús no estaba pero San Juan vio y creyó, una de las cosas de este tiempo navideño, una de las cosas maravillosas de este apóstol de San Juan que es el apóstol amado que se recostaba en el pecho del Señor, aquel que es el único de los 12 que está al pie de la cruz que es el último que muere, el discípulo amado, uno de los elementos que hay que subrayar es que era un hombre de fe, vio y creyó, es decir lo que había no era razón para creer pero lo que había bastó para creer, como los reyes magos entran a aquel lugar ven el pesebre, ven el lugar donde ha nacido Jesús y es pobreza, es un lugar lleno de animales, mal olor pero creyeron que era el rey, de igual manera el apóstol San Juan entra al sepulcro, está vacío pero creyó, eso le bastó para creer, a veces queremos pruebas para creer, vivimos una fe y un cristianismo que necesita pruebas, milagros, manifestaciones, bienaventurados los que sin ven creen, le dijo Jesús a Santo Tomás, que nuestra vida pueda ser una vida de fe, que aunque no tiene milagros portentosos y grandes y explosión de milagros, nosotros seguimos creyendo porque la certeza de la fe está en aquel que ha nacido por mí, que se ha hecho hombre por mí, pero también que ha muerto y resucitado por mí. Yo sé bien en quién he puesto mi esperanza, dirá San Pablo. Sigamos con esa fe cierta, esa fe firme en Cristo que ha nacido. Televisión Arquidiocesana Somos Evangelización Viva